Kiko Rivera, el tapo en la casa Todo el mundo a quitarse el top Vamos a la playa, que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entero Vamos a la playa, que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entero Kiko, hay que seguir el top, hay que seguir el top Hay que seguir el top Kiko, hay que seguir el top Hay que seguir el top Hay que seguir el top Kiko Rivera, que morena rica, que esta es la arena y esta bien buena Vámonos pa'l agua porque este sol se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras Ponte sexy mami para broncearte y untarte crema Kiko, hay que seguir el top Hay que seguir el top Súbelo, 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 súbelo Dale duro Toc, hay que se quite el top Y top, hay que se quite el top ¡Quítatelo! 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 Te veo aquí en la fiesta, me paras de mirar Bajo del brazo te llevo conmigo, la vida del mar Me dices que te abrabe, que no te suelte más La luna fue testigo de lo que iba a pasar Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Y veo tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Hoy quisiera decirte yo al fin lo que siento en mi vida por ti Cuando los minutos pasaron los días Esta noche de ver, no hay de imaginar Que estarías conmigo y poderte amar Ay, 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 uoh, 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 yo quiero sentir tu amor Y veo tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Esta canción dedicada a esos amores de verano Esos momentos mágicos en los que la vida Siente color y alegría y vuelos con vuelos Y veo tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Bailamos este ritmo hasta la madrugada Bailamos este ritmo hasta la madrugada You know, DJ net DJ dajos Mano Santa Cruz Baby baila pa' mi Chica baila pa' mi Siento que no quiero despertar Si tú no estás Si tú no estás No quiero despertar Que mi vida no es nada sin ti No quiero nada Si tú no estás No quiero nada más Mi vida preciosa Mi ángel Mi sueño Pequeña No quiero nada más sin ti Mi vida preciosa Mi ángel Mi sueño eterno Baby Princesa Ven a mi Si quiero sí Si quiero sí Yo te quiero aquí No quiero no Sin ti no hay calor Si quiero sí Quiero bailar pa' ti Baby baila pa' mi Chica baila pa' mi Solo quiero tenerte conmigo Solo quiero tenerte conmigo Nada más Regalarte una a una Todas las estrellas Que tú eres pa' mi Y yo soy pa' ti Que yo soy tu madre Y tú eres baila pa' mi Mi vida preciosa Mi ángel Mi sueño Pequeña No quiero nada más sin ti Mi vida preciosa Mi ángel Mi sueño eterno Baby Princesa Ven a mi Si quiero sí Yo te quiero aquí No quiero no Sin ti no hay calor Si quiero sí Quiero bailar pa' ti Baby baila pa' mi Chica baila pa' mi Si quiero sí Yo te quiero aquí No quiero no Sin ti no hay calor Si quiero sí Quiero bailar pa' ti Baby baila pa' mi Chica baila pa' mi Te miro a los ojos Si quiero más Solo contigo quiero despertar Pasando un cantito A la orilla del mar I'm going crazy When I'm going to rise I'll be strong No hay nadie más It's good for you Tú eres the world Ya me pequeñe la oportunidad Hagamos que el sueño Y la cambie aún más Siento que no quiero despertar Si tú no estás Si tú no estás No quiero despertar Que mi vida no es nada sin ti No quiero nada Si tú no estás No quiero nada más Mi vida preciosa Mi ángel Mi sueño Mi sueño Mi sueño eterno Baby Princesa Ven a ver Como Martínez Baby baila pa' mi Chica baila pa' mi Oh, 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 oh Si quiero sí, si quiero sí, yo te quiero aquí No quiero no, sin ti no hay que verlo Si quiero sí, quiero bailar con ti Baby baila con mí, sí que baila con mí